Ya de Capón, que un legado antes de la Jerusalén fue... Con la gente de Boto Bustay, la gente de Boto Bustay... La gente de Boto Bustay, la gente de Cauta, de Pedido... ¿Dónde no hay Bustay en lugar realmente? Dengo mismo pedo, dos páginas de Salvo, dos páginas de Peine, cerveza de Plata... Ellos pulsé, o ellos, U2, me, me, me... Ay madre, Caca, Caca, Caca... Muchachita deja de llorar Ya sé que te han desilusionado Por tu inocencia y pura angelica Al corazón un puñal te han clavado Déjame sacarte ese puñal Y curar de a poco tus heridas Con mis labios secar tus lágrimas Y aquí de nuevo brille esa sonrisa Bella muchachita deja de llorar Que si todo está muerto yo soy la vida Cuantas lágrimas tuyas que van cayendo Todas ellas son pedazos de mi vida Bella muchachita deja de llorar Tus llantos y penas son también las mías Mi amor por ti es tan grande como el mar Por nadar del mundo yo te dejaría DJ Tyromic el number one Corazón LATIDOS Cada sábado sin ti Te he encontrado sin sabor Es el día más difícil Es el día más difícil si no estás Otra vez los amigos te aman De algún lugar Y otra vez buscaré una excusa Para no hablar Quiero discutir conmigo Inventar un nuevo amor Y matar la soledad del corazón Un motivo para no pasar otra noche así Y soñar que volverás de nuevo a mí Yo ya intenté Hice todo para olvidar Y busqué un amor fugaz Lo que solo tú me das No hay ilusión En la cama sin emoción Un vacío en mi interior Solo me hace acordar de los dos Y ahora te hago yo Si es que sin ti Ya no soy nada Y ahora te hago yo Si es que hoy en ti Murió el amor Me brindaste cariño Amor Y yo contigo jugaba Necesito perderte Para así entonces Darte valor Se derrumba mi mundo Hoy a tu nombre En mis palabras Te cansaste de creerme Ya tu amor se murió Y ahora sin tu cariño Ay Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo No sé lo que tengo yo No sé lo que tengo yo en mi mente No sé cómo borrarte totalmente Por más que disimulo lo que siento Yo me siento un idiota No sé lo que tengo yo en mi mente Intento liberarme ya de ti Y hacer mi propia vida por ahí Y cuando yo me siento yo en mi mente Y cuando yo me siento liberado Tú apareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo, aprende a vivir Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo, aprende a vivir Cambia de vida Como siempre Y para siempre Onda Latina Con amor Sin saber que existías Te conocí en un sueño Sin saber que algún día Iba a encontrarte Para adorarte Eres mujer de mis ensueños Contigo todo es más bello Ay como quisiera estar contigo Para adorarte Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis ensueños Eres mujer de mis ensueños Y no quisiera despertar Poniéndote solo éxitos Eres mujer de mis ensueños Vine a hablar de mí Vine a hablar de mí Cansé de compartir Compartir tu amor Con otro Yo quiero amor Más puro y verdadero Amor tan grande Como este mundo La mejor música con Tata Taino DJ En mi mundo todo cambió Tú fuiste quien con su luz Tuviste a mi vida un nuevo color Y desde entonces vivo por ti Tan solo he de vivir para verte feliz Ya no haces que tú estuviera ya Nosotros nacimos tal para cual Nuestro Señor nos señaló Mi sueño al fin se realizó Tú me das tanto amor, eres mi adoración Separables somos tú y yo Porque solo Dios Por separarnos Lo que otros puedan pensar Eso te llama y mi amor Nos sale sobrando Y separado es el corazón Porque el tuyo es mío Y el mío es tuyo Nada más tuyo seré Gente de luna, de miel Una dama me seré Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a evitar Piensa en asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Te estaré presente Sentado en tu casa para platicar A mí no me sustan tipos Nuevas largas Que solo te suben para abantallar Yo soy de los hombres que no venen nada Que aunque esté perdido no me será Música Aquella noche en que yo te vi llegar De ti tampoco me pude enamorar Tu simple aspira me puse yo a mirar De tu cintura me quise agarrar Bonita, bonita ¿Quién no se va a enamorar? ¿Quién no se va a enamorar? En esta tinta te invité a bailar Al poco tiempo comenzaba a temblar Eres tan bella y no podías soportar Tus labios rojos que quería besar Bonita, bonita ¿Quién no se va a enamorar? Bonita eres tu mujer Tan sexy que me provocas Me dan ganas de pecar Acercándome a tu boca Bonita, bonita Por ti mi corazón maldita Ay mi vida No, no vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Tu no ves que mis ojos han llorado Por ti, no ves que sin ti Ya no podría vivir ¿De qué me ha valido Seguirse al final? Me ha tocado sufrir y sufrir Me has creído en tus manos Como un simple papel Te echas a la basura Y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos En tus manos, mujer Teniéndolo todo Lo echas a perder Quiero que el tiempo Le quita el tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor Porque me niegas vida Mi vida Dándole herida A mi corazón Tú que me diste Contra el tiempo Correr Tú que me echaste A la batalla Pelear Tú que me has hecho Perder tiempo Mi amor Ay mi total Para qué ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Que no puedo vivir? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Que no puedo vivir? ¿Qué será De tu vida Sin mí? ¿Qué será? Si el sol de la luz de la ciudad La foto ya sobre la mesa Y yo sigo aquí encerrado En este apartamento Mirando en medio de las luces Me pongo a pensar en ti Volando a la velocidad de mi pensamiento Y salgo procurándote En la esquina, en cualquier lugar Y a veces te llego a encontrar En trago de cerveza Cuando vuelve la claridad Me encuentro solo otra vez Y entonces vuelvo a conversar Con mi tristeza Voy a llorar Disculpa más, voy a llorar No importa que no llames más Es parte de esta soledad Voy a llorar Disculpa más, voy a llorar Cuando decidas regresar Perdona mi corazón Ta-ta-ta-ta-tairo Dj Chiquita Óyeme Y salgo procurándote Y salgo procurándote Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Disculpa más, voy a llorar Cuando decidas regresar Perdona mi corazón 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 Gracias por ver el video.